hola que tal bienvenidos de vuelta a este juego de musea Danganronpa 3 Killing Harmony estamos trabajando primero en el demo para ver cómo avanza la historia al parecer nos sirve para poder tener más oportunidades en el juego final entonces lo que vamos a hacer es trabajar en este juego terminar el demo y empezar el juego completo en la próxima entrega entonces la idea aquí en el último episodio lo que hicimos fue conocer lo que son los sistemas reales etc prácticamente es muy parecido al 1 y al 2 entonces lo que vamos a ver ahorita es lo que es el juicio de estudiantes después de que vimos que mataron a Yasujiro del primer juego y bueno a fin de cuentas es un demo entonces vamos a ver cómo funcionan las mecánicas vamos a ir entonces ayer hicimos lo de la escuela ahorita vamos a hacer lo de el juicio tenemos ciertas habilidades Influencers Focus Influencers Silencers Ok Pongo todas las habilidades Ok Vamos acá Ahí vemos que hay entonces empezamos el juicio correcto Sí Juicio en sesión Una explicación simple de lo que es el juicio de estudiantes Lo que se dice va a depender de sus votos Votan correctamente y solamente se va a castigar a la persona que lo hizo si votan incorrectamente La base es la misma voy a castigar a todos a menos la persona que lo hizo y esa persona se va a poder graduar y irse de la crema ¿Creen que alguien de nosotros de verdad mató a Yasujiro? Por supuesto Yo no soy culpable No soy culpable tampoco solamente los machos degenerados comerían un efecto de violencia Ah ya sacamos a la mitad de los sospechosos Esto va a ser muy fácil No podemos quitar a sospechosos de esa manera debemos ver todas las posibilidades De acuerdo ¿Pero qué discutimos primero? ¿Lugares de sospechosos? ¿Cosas? ¿Personas? Que yo se ve raro Eso es deficientemente sospechoso para mí Hablando de personas sospechosas ¿Qué tal con esa persona con el título extraño? Ah, te refieres al último líder supremo ¿No? Es muy sospechoso ¿Deberías estar diciendo acerca de ti mismo? Ahora, ahora, todos tendrán la oportunidad de probar su inocencia Ok, iniciemos ¿Dónde debería empezar Gonta? Tenemos que ver las cosas sospechosas una vez a la vez Entonces, el talento de Koichi y la cara de Kyo son sospechosas Podría quitarles la ropa con mi magia Podría quitarles la ropa con mi magia, pero mis puntos mágicos están muy bajos Si descansarás en los dormitorios te recuperaría estos puntos mágicos Pero el juicio estaría, había terminado para entonces Primero debemos determinar qué es sospechoso y qué es la verdad Para hacer esto claro, ¿por qué no empezamos viendo parte o caso por caso? Estoy de acuerdo Si guardamos los detalles podemos encontrar qué partes no concuerdan Ya veo, entonces hagámoslo Va a empezar pronto El debate para empezar a decir quién es culpable Si noto algo, necesito hacerlo notar No sólo por mi vida, sino por las de todos también Ok, va a haber como discusiones básicamente Y no van a parar, entonces hay que buscar contradicciones o mentiras Se utilizan las balas de verdad Que se obtuvieron de la investigación para refutar los argumentos Cualquier bala de verdad va a estar cargando en cilindro de verdad Después puedes disparar Apuntando y disparando con triángulo Apunta las palabras doradas que vienen en las mediciones Son los puntos débiles Hay una oportunidad que las mentiras y contradicciones estén escondidos en esos puntos débiles Recuerda, sólo una posibilidad, así que no siempre funcionará También sólo puede ser refutado con la bala de la bala correcta Compara las ideas que da cada quien con las balas que tienes Y dispara la bala en el punto débil También las palabras rosas son ruido blanco básicamente Las balas desaparecerán si tocas esto Son como obstáculos, utiliza el silenciador para ver Por favor, enfoca tus balas de la verdad para que no sean interrumpidas Ahora, no taxis tip Se acaba el tiempo Vas a fire automáticamente Los centros está haciéndose muy largo Encuentre punto débil Y disparale Nuevo elemento Ah, ok, nuevo elemento de nuestros ojos me imagino Durante el juicio puedes concentrarte para hacer que el tiempo se reduzca O vaya más lento Va a regresar un punto rojo En los puntos débiles que se llama punto V O V point Si disparas con la bala de la verdad Vas a obtener un contraataque V Los concentradores V Realmente aumentan el nivel de Y las monedas que tienes Entonces Precisa encontrar los V En esta versión de prueba Para que seas un PRO cuando salga el juego Verdad Que ya salió hace muchos años Controles con opciones Y listo Controles con opciones Y listo Bueno, como fue el Evidence of Stronghold La víctima fue Yashuhiro Hagakure Que es de la clase Parece que la víctima Y el suspecito Makoto Vino a los demás Ok Ok Se ve bien, se ve mucho mejor que en los primeros Kaito No estoy seguro Me encanta esto Es igualito a la luna de las Ok, en el cuarto cuando ocurrió el asesinato Creo que pelearon ¿Estás de acuerdo Kirumi? Correcto Entré al cuarto de Kaito antes del incidente y dos veces Después Antes del incidente el cuarto estaba Un poco polvoso Pero después estaba en estado terrible Como lo dice Eh Kaede Podemos presumir que hubo una pelea en el cuarto Ajá Ok El cuarto no era un desastre cuando empezamos Entonces Ok, Kirumi fuiste en ese cuarto Ok Si para limpiarlo Pero no Hago esto en todos los metros Pero no veía culpable a Ahiro Ok, vi a Kirumi en todos los cuartos Que estaba en el cuarto Y no escuché ninguna pelea Creo que Creo que pudo haber sido muy difícil que matara a Ahiro Ahí ya Ok 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 ¿Quiénes pelearon en ese cuarto? Podemos ver quiénes Las personas que discutieron Las personas que discutieron pelearon a ese hombre No sé No sé No sé Si no hay forma de que sea otra cosa Pues sí No sé No sé ¿Quién más podría haber sido? ¿Tienes miedo en el cerebro por algo? ¿A quién le llamas tonto? Soy Kaito Momota El luminario de las estrellas No Entonces tu voz de esa forma Hey tontos Ahí Dejen de platicar Y nos vamos a la discusión Hey, no me mesas con ese tonto Estás hablando a la Chica genial, impresionante, Mie Iruma Sí Sí Ambos deberían estar juntos Las cosas que dicen están en el mismo nivel Viendo la forma de él hacer el crimen Después de que estuvieron peleando Yasuhiro fue al baño El culpable lo persiguió y lo mató Es la forma más fácil de ver los eventos Sí Sí Sí, eso fue probablemente lo que pasó Bueno, Kaito, continúen donde quedaste ¿Y yo? ¿Por qué? Kouichi, no le digas eso a Kaito en el juicio Todo el mundo tiene que contribuir Pero, ¿sabes? Si dejamos que Kaito hable todo el tiempo Podemos terminar muy pronto Pero, ¿sabes? Si dejamos que Kaito hable todo el tiempo Podemos terminar muy pronto Parece que estás muy Precabida de lo que dice Kaito Diciendo cada uno Como dijo Suichi Te vamos a abrir todas las posibilidades Sí, lo que dijo No hay forma de que Kaito sea el culpable Kaito, este juicio no va a avanzar en ningún lado Si no sospechas de nadie Cálmense degenerados Están manteniendo el debate O no le dejan avanzar Creo que Hajime está bien Acerca de las circunstancias del asistente de Yasufiro Lo que tenemos que determinar ahora es el arma amicida El arma que tomó el arma de Hiro ¿Estás seguro? Porque el señor André ahí Está seguro que podría haber golpeado a alguien hasta la muerte Debes hacer esto perfectamente claro El arte del Nio Aikido no se usa para asesinar Si tuviera que luchar con un hombre Únicamente lo lanzaría a través del cuarto Eso a fin de cuentas podrías matar a alguien Técnicamente Gonta podría usar sus puños como armas Pero entonces Gonta no sería un caballero ¿Estás hablando de ti como un arma? De alguna forma no hay indicación de que el cuerpo haya sido golpeado No creo que los puños hayan sido el arma amicida Entonces el arma amicida es el cuchillo que se usó para atravesarlo No tienes que decirle a un genio como yo que de esa cuchilla es el arma amicida ¿Un cuchillo? Me pregunto ¿Por qué había el arma amicida? Estaba en el arma de Hiro Realmente un cuchillo Necesito encontrar más información acerca de lo que se usó para matar Hiro Ok Tengo que deducir una arma En este modo el objetivo es sacar la respuesta Va a estar cubierto por piezas muevo el cursor Ajá Las piezas de dos o más colores van a estar conectadas Las piezas adyacentes van a cambiar el color En blanco, rosa, amarillo, blanco Blanco, rosa, amarillo Blanco, rosa, amarillo Si lo haces bien puedes quitar todas las piezas La idea es predecir Que va a cambiar Suena como vos caminas Ok Ok Tengo que seleccionar el objeto Si hay solo una pieza Ok Ok Vamos a ver Tengo que sacar Ajá Ah Básicamente tengo que sacar muchos colores Uy, no veo Voy Tengo que escoger el arma Tengo que escoger el arma El culpable no solamente atravesó a Hiro en el estómago con cualquier cuchillo No era específicamente un cuchillo de cocina No De verdad Si de hecho si lo vi era definitivamente un cuchillo de cocina Es demasiado sospechoso Probablemente solamente lo viste de manera correcta Como puedes pensar con un cuchillo de cocina se puede confundir Todo el mundo sabe como se ven esos Un cuchillo Recuerdo haber visto un cuchillo en la cocina Ese podía ser Ya veo Ya veo Ya veo una excelente deducción del último detective O el máximo detective Vamos a ver Vamos a ver No es porque estés detectives Apenas estoy en preparación No necesitas ser un detective Para saber que el cuchillo vino de la cocina Es como De cualquier forma Es como Suichi dijo Un cuchillo de la cocina faltaba Entonces la persona que tomó el cuchillo debe ser culpable ¿A quién le importa el arma homicida? ¿Qué quiere decir con quién le importa? Ya podemos empezar a adivinar quién es el culpable Hay una super Ya podemos empezar a adivinar quién es el culpable Pista En este momento ¿Estás hablando del Lugar donde fue el asesinato? ¿Qué? Atua, que es el dios de la chica Dice que el ocupante del cuarto Donde se encontró yo su giro su culpable Bueno, dices ocupante Pero Makoto, Hajime y Kaede Están en ese cuarto Bueno, dices ocupante Pero Makoto, Hajime y Kaede están en ese cuarto Un momento ¿Nos estás sospechando a nosotros? Bueno El asesinato pasó en nuestro cuarto Entendería que nos sospechan a nosotros Pero yo no lo hice Pero yo no lo hice Puedo haber sido en nuestro cuarto Pero ni siquiera fui en el cuarto Antes del asesinato Yo tampoco Bueno, Kaede ¿Fuiste tú? Definitivamente no lo hice Después de que Monokuman nos dijo Fui directamente al cuarto Y vi a Hiro muerto Después de que Monokuman nos dijo Fui directamente al cuarto Y vi a Hiro muerto por primera vez Te dije que no es Kaede Eh, sospecharla Eh, desde el inicio Es muy malo Eh, tú eres el que trajo esta idea Dije que Kaede era la culpable Es lo más común sospechar El primer testigo como el culpable Pero tomar eh Atajos para... De esa forma Nunca nos va a dar el mejor resultado Tal vez vendiendo un sospechoso Aún así suena sospechoso Pero como dijo Hajime No podemos hacer ninguna Eh, assumption Necesitamos hablar más de ESCO Para descubrir la verdad Esto es una prueba ¿Esto es una prueba? Estoy de acuerdo con Hajime Tenemos demasiadas preguntas Acerca de este incidente Mientras haya cuarto lugar Para debatir Eh, sería demasiado rápido Decidir quién es el culpable Es correcto Si nos damos por vencidos ahora El juicio terminará Gonta no es bueno para temas difíciles Pero Gonta trabajará para ayudarnos a todos Correcto Tenemos que trabajar juntos Para poder terminar este juicio Correcto Todo está yendo de manera correcta Pero... ¿Dijiste algo Makoto? No, no pasa nada No, no pasa nada De cualquier forma Tenemos tres sospechosos ahora El culpable no está necesariamente entre nosotros Pero quedan sospechosos No es ninguno de ellos No es ninguno de ellos Yo creo que todas estas personas Bueno, en este momento Son los culpables más Eh... Lo más probables O alguien tal vez tocó el cuchillo de la cocina Y si fuera el caso Eso sería muy sospechoso Si podemos determinar quién tomó el arma homicida de la cocina Podríamos liberar la sospecha que tenemos de Kaede Primero debemos escuchar a Kaede y a las demás por los testimonios Eh... Sería mejor Estoy seguro que están esperando para hablar Correcto, Kaede, ¿estás de acuerdo con ello? Si, por lo menos tenemos que intentar Eh... Esperen un segundo Estoy de acuerdo que tengamos un debate Pero no voy a participar que Kaede participa No voy a dejar que Kaede participa ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Shut the fuck up Por eso ¿Qué significa eso? Ah, stir the fun up O sea, preparar el... El gusto Ok, la emoción, la diversión se está cayendo En lugar de Kaede En lugar de Kaede, Kaede La persona tiene que hablar Vamos a decir que alguien más diga el testimonio ¿No? ¿Yo? De un montón de excusas para decir por qué no eres ocupable Ok, pero antes de todo, ¿qué tengo que hacer? ¿Es magia? ¿Quieres que suelte un hechizo explosivo? No, no creo que tenemos que hablar de magia Tenemos que hablar de cuchillo o de cocina ¿Viste el cuchillo? ¿Sabes qué pasó en la cocina o en la sala de cena? ¿Algo? Ah, tal vez puedo ayudar Ok, voy a hacerlo, entonces Ok, ya te dejo esto, quiero que me paren nuestras voces Ok, es hora de que empiece una nueva sección El debate pánico Soy el culpable, soy el culpable ¿Puedo estar malo? Oh no, todas, tres personas están al mismo tiempo Cada alguien está probando su inocencia Hay pánico en el cuarto, en el juzgado Ah, es cierto, es tiempo Va a empezar el más panic debate En este momento va a haber tres debates ocurriendo al mismo tiempo Ok Lo mismo pero con tres personas Pero, calma Ajá ¿Es lo mismo? Ok, tres opciones Promociones Básicamente es lo mismo, simplemente tenemos que ver los tres casos Hay que callarlos con el silenciador Hmm Ya es por tiempo, se mete el sistema Ya es por tiempo, se mete el sistema Sí, está complicado porque son demasiadas Hay que leerlo poco a poco Ok, esperen un minuto, mientras Tenko y Himiko estaban en cuarto escena Debe otra persona que fue ahí, ¿no? Tenko ¿Estabas tomando té cuando estabas sola en la cena? No, estaba con Himiko Me estaba enseñando la diferencia entre tucos mágicos Magia y tucos mágico Estábamos juntos cuando se mencionó el anuncio del cuerpo Ah, ya veo ¿Alguien vino después de ese momento? Eh, creo que sí Solo una persona Un hombre, de hecho No sé quién, pero estaba Porque no estaba interesado en ver Qué clase de generado había entrado Sí, es correcto, pero lo siento, no me acuerdo quién era Estaba Estaba demasiado enfocada en la lesión de Himiko Para darme cuenta quién era el generado que había llegado Sí, aún así dijiste que no estabas interesado porque era un hombre que era entrar Ya es cerca de ti, Himiko, ¿viste quién entró en cuarto? No, pero ahora que lo pienso había alguien en la cocina Alguien que no está con nosotros Alguien que no está con nosotros Ok Ok Otro car Taxi físico Cubos Ajá Acelerar Moverse Completar la pregunta ¿Qué es esa pregunta? Ajá Ok Ok Tutorial Esa 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 En Esa Esa No Esa Esa O No No Está muy extraño. ¿Quién no está aquí? Ah, pues sí, la víctima no está aquí. What the fuck? Ok. ¿Quién te pregunta? ¿Quién es el Big Ten? 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 Ya subieron, ¿no? Ok. Esto me gusta más que lo anterior, que te daban las cosas directamente. Entonces no había chupes. ¿Estás diciendo que Hiro fue el que fue a la cocina? Ah, correcto. No hay forma de confundirle en ese tonto cabello que tiene. Ah, entonces el que tomó el cuchillo en la cocina es... Entonces Hiro era el que iba a matar. Igual que en el primero. Es razonable pensar o asumir que fue la víctima misma, Yasuhiro. Si era para defensa personal o asesinato, sin embargo, es un misterio. Pero es raro, ¿no? ¿Por qué la víctima tomaría el arma ambicida? Sí, es raro. Nadie se apuñalaría en el estómago con sí mismo. De verdad están fuera de su elemento. Ya tengo idea de qué fue lo que pasó. Ese chico Asuhiro se puso cuchillo en sí mismo, lo cual lo hace un... No, no es posible. Hubo... hay muestras... como ya lo discutimos, hay muestras de que hubo una pelea en el cuarto. Oh, ya te diste cuenta. Solamente lo estaba probando, idiotas, en caso de que se hubiera olvidado. Me parece que el culpable tomó el cuchillo desde Hiro y lo usó para matarlo. ¿Quieres decir que el culpable puede ser la persona que no trajo el cuchillo? Qué mal, creo que Kaede es todavía sospechosa. Y Magikoto y Hajime. Tal vez estamos pensando demasiado... demasiado. No es el testigo, la persona sospechosa después de todo. ¿El primer testigo? ¿Quieres decir Kaede? La sospecha está ahora en ti, Kaede. ¿Tienes alguna explicación? Un momento, yo no lo hice. Mira cómo se tiembla como un conejo. Todo esto termina una vez que lo lleguemos al clímax. Pero no importa lo que diga, no soy el culpable. ¿Pero cómo puedo convencerlos a todos? Dinos, Kaede. Eres el culpable, ¿no? Es su clásica frase de Magikoto. No, no es cierto. Sí, no, no es correcto. ¡Uh! Ah, los dos personajes dijeron sus frases célebres. Esto está poniendo emocionante. Te creo, Kaede. No eres la culpable. No te rindas ahora, Kaede. Por todo nuestro deber y el truco también. Por todo el bien y el truco también. Makoto, Kaede. Kaede, no te rindas. No pierdas tu valor. Sigue adelante y otra vez, la verdad. Tienes razón. Es por lo que quiero. ¿Pero cómo pruebo mi inocencia? Eso... Me imagino que mi testimonio decisivo nos ayudará a encontrar a la culpable. ¿Qué? ¿Sabes quién es el culpable? Eso significa que no tenemos que ser castigados. Entonces, después que escuchamos la idea de Kokichi, podemos tomar el resto del día libre. Finalmente puedo ir a mi caliente y familiar cama en el dormitorio. ¿Ya te acostumbraste? Kokichi, si tenías información como esa, ¿por qué no nos dijiste antes? Bueno, si hubiera dicho algo tan importante desde el principio, hubiera sido más interesante. Ok, de cualquier forma el culpable es Makoto. ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Makoto es ocupable? ¿Va? ¿No tiene que vivir a mí y quiero creer en él? Podría ayudar, tal vez pueda ayudar a más contagiosimiento. ¿Escuchaste una mentira? No, eso suena tonto. Decía una mentira, no juicio. Pero, ¿es algo? Ah, algunas veces decir la mentira es necesario para encontrarla, decir una mentira es necesaria para encontrar la verdad, pero no te preocupes. No hay mentiras en este tutorial. Desde ahora en adelante habrá mentiras en tu material Antes tenías que decir lo que sean mentiras Pero tendrás que mentir tú mismo Nota emocionante Para ver cómo funciona Ok, selecciona Cuando presiones trángulo Ok Bala de mentira Se confirmará en un perjurio Ok Mientras mientes Una mentira exitosa va a restaurar la energía Ok, si no utilizas lo bien No hay big counter pero se hay big perjurio Eso sería genial, ¿no? Inténtalo Ok, thank you very much ¿Puedo escuchar su testimonio? ¡Oh! Ah, comparación, ah, ok. Ah, esta muy buena. Ok, desde que desperté en la Academia hasta que fue el anuncio del descubrimiento que ocupó. Estaba con Makoto todo el tiempo, entonces Kokichi no me pudo haber visto. Hmm, Kaede, ¿prefieres escoger una mentira en lugar de decir la verdad solo para proteger a Makoto? ¿Tienes alguna forma de decir que estoy mintiendo, Kokichi? No, ninguna. De hecho, mentí de decir que vi a Makoto. ¿Por qué no nos hagas cometer errores? Para que hagas un argumento falso cuando nuestras vidas están en riesgo, no estoy impresionando. Solo quería que Makoto hablara, por lo que lo engañé para que hablara. ¿Por qué hacer ese tipo de cosas? Porque no es claro dónde estaba Makoto antes y después del incidente, ¿cierto? De hecho, pensé que Makoto iba a empezar a hablar si empezábamos a acusarlo. Responder a una mentira obvia con otra mentira obvia. No sé, sé acá es. Oh, sí, después de que escuché el anuncio del cuerpo, chequé los cuartos. Kaidiot estaba sola y Makoto ni siquiera estaba ahí. Sería raro que se hayan separado después de que se escuchó el sonido de que se descubrió un cuerpo, ¿no? No sé por qué tenía que hacer eso. ¿Puedes explicar, Kaidiot? ¿Querés proteger a Makoto? Hay belleza en ese deseo. Pero, Kaidiot, tu mentira es demasiado frágil y tonda para proteger a cualquiera. Lo siento. ¿Kaidiot? ¿Kaidiot? ¿No te diste cuenta? Gracias por creerme, Kaidiot. Todo el mundo creyó que mi mentira era demasiado simple y necesito ser más convincente si quiero que me crean. Necesito recordar eso la próxima vez que necesite mentir. Por supuesto, espero tener el valentía para poder hacerlo. De hecho, solamente estuvimos de un lado a otro con la mentira de Kokichi. No pudimos arreglar nada. Mientras tanto, el tiempo que les queda está acabándose de manera muy lenta. ¿Ah? ¿Hay un tiempo limitado también? ¿Ah? ¿Hay un tiempo limitado también? Claro que sí. No hay nadie quiere ver un debate sincrito. ¡Esa mierda es aburrido! Por supuesto, nadie quiere ver un debate que no tiene fin. Eso es muy aburrido. Sí, tenemos que hacernos muchas cosas para hacerlo entretenido. No hablo, monodam. Sabemos que Hero trajo el arma asesina en el cuchillo. Y luchó con el culpable en el cuarto de Kaede, donde el culpable tomó el cuchillo y mató a Hero. No hemos tenido ni siquiera quienes son los sospechosos. Kaede y los otros dos todos sospechosos. No ha cambiado. ¿Qué problema? Kaede, solo confiésala. No necesito confesar algo solo porque es molesto para ti. Atua dice que Kaede es el culpable, debemos escucharlo. No hay ninguna forma que voy a decir que es el culpable por esa razón. Pero si les digo no, entonces van a sospechar de Makoto. De cualquier forma tenemos que discutir esto más, pero ¿qué otras pistas tenemos? No puede terminar así, nadie quiere un final como este. ¿Hajime? Déjame esto. Todo el mundo escucha. Kaede no es el culpable. ¿Tienes evidencia para probar eso? De hecho, noto dolor o mentiras de nadie, especialmente no de hombres degenerados. No, no es mentira, tengo evidencia. Algo cayó en la escena de Kirume, ¿cierto Kirume? Creo que sé a qué te refieres, estaba en el piso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay algo más. Kaede, ¿sabes de lo que estoy hablando? Hay algo que no está en su lugar en la escena de Kirume, ¿algo raro? La cosa que se queda en el piso y el hecho de que algo estuviera raro con la escena de Kirume. Si ponemos esas cosas juntos, tenemos todos los hechos. Ah, es... Esperen. No los voy a dejar... Eso es todo. No los voy a dejar que sigan avanzando. ¿Por qué? Porque esto es la versión demo. Ok. Espero verlos al inicio de su semestre sin dos. ¿Cómo estuvo nuestra actuación? No fue genial. Me gusta cómo... Estaba un poco... Eh... Estaba un poco... Eh... Presionado por lo que pasó. Espero que fue suficientemente suficiente. Bueno, pero como todo funcionó de manera correcta, es lo que tenemos. Nos vemos después. Buen trabajo. Buen trabajo. Nos vemos. Ah, no está muerto. Ey, espérenme. Ey, no podemos terminar. Nos olvidaremos de la parte más importante. Oh, es cierto. Este es un anuncio. Ok. Ah, hay que guardar la... Los datos de... El demo para... Sacar algo al final. No. Eso es importante que salven. Pero, well... ¿Quieres guardar? Sí. Ok. El 9 de junio de 2019 falta que lograba. O sea, hace año y medio. Ok. No sé si ya lo había hecho entonces. Bueno, en fin. Listo. Pues terminamos aquí esto. Vamos a continuar con el juego completo de la próxima sesión. Espero que les guste y vamos a ver qué nos separa. Cuídense mucho. Hasta luego. Luego...